Porque nosotros los que creemos en el Señor, vamos a poder decir que en el peor de los tiempos, estamos viviendo el mejor de los tiempos. ¿Y cómo es esto, hermano Julio? Cuando tú traes todo delante de Dios con acciones de gracias, y te quiero contar esto a modo de testimonio. Hoy fue un día que cumplió mi hermana mayor, empezamos a preparar una fiesta para ella, para que ella disfrutara y que estuviera feliz. Pero resulta que la comida que teníamos que hacer, no encontramos la carne, y me tocó que ir a buscar la carne. Cuando llego al lugar donde me tocaba comprar la carne, me encuentro con un tráfico de dos horas. Estaban arreglando la carretera, y a mí me estresa estar en tráfico, menos en pueblos que no hay muchas cosas así. Y ahí el Señor me da esta palabra, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. En ese tiempo del tráfico, Dios me hablaba y me decía, no, echa las cargas, echa toda carga, toda carga en mis manos. Ahí es donde está, ahí es donde tiene que estar. Pero muchos no quieren soltar la carga, y esa es la palabra para ti. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te va a sustentar, Él te va a dar sustento. Porque hay mucha gente que está atrapada, ahorita mismo, por esa carga que está muy grande, que está muy pesada. Hay gente que se siente ahogada, que se siente asfixiada, y que ya no da más. Que ya no aguanta lo que está pasando, ya no aguanta. Yo no sé si tú eres esa persona, pero hoy el Señor te dice, dame esa carga. Dame esa carga. Entrégamela a mí. Bueno, resulta que me tocó, llegué, conseguí la carne, y de regreso la misma cosa, dos horas más. En fin, que pasé cuatro horas en un tráfico, ¿ok? Y bueno, hicimos todo, le traje su arreglito, le hicimos la comida. Aquí en mi país, en Guatemala, tenemos algo que se llama toque de queda, que a partir de las cinco de la tarde ya nadie puede estar afuera. Y donde yo trabajo, salimos a las cuatro cincuenta y algo de la tarde, porque yo vivo cerquita. Y casualidad, o sea, no hay casualidades. No hay casualidades, no hay casualidades. Todo obra para bien. Cuando yo venía en el auto para mi casa, venía con mi hermana. Mi hermana venía delante en su auto y yo venía en el mío. Y veníamos en la carretera cuando atrás de nosotros venía un convoy de policías, tanques militares y todo, por el tema de lo que está pasando en nuestro país, de la cuarentena y que están así. Y de la nada, yo me aorío para pasar a mi casa y mi hermana pasa para la de ella y cuando va entrando la de ella, en el ratito, los policías se aorían para detenerla, para como controlarla, la licencia y todo eso. Y yo me asusté cuando vi que todo eso, y me voy detrás de ella. Y por impertinente, porque no tenía que irme, porque yo ya estaba para pasar a mi casa y yo que quería defenderla, me agarran a mí a pedirme mis documentos y todo, me bajan del carro y empiezan a hacer aquel alboroto. Y me decían, denme esos papeles, yo me bajo, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están. Y empiezan a abrir el carro y me decían, ¿qué tiene en el carro? ¿Por qué el carro es un Toyota? ¿Por qué esto es aquí? Y aquello, y empezaron a tocar como que saber qué tenía el carro. Se lo vamos a desarmar todo y nos lo vamos a llevar. Si usted carga dinero y yo cargaba unas monedas que había sacado de una alcancía, ¿qué por qué carga monedas? ¿Qué por qué? Y aquello, y me tuvieron ahí, es que si carga más de tantas monedas, nos lo llevamos ahorita y que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, revise, revise, revise. Y me estresé un poco, porque es como incómodo lo que hacen, porque en lo que estábamos parados, yo estaba cruzando mi casa, pero por metido, por impertinente, me fui detrás. Y eso pasa muchas veces, ¿por qué te cuento esto? Porque muchas veces nosotros nos metemos en lo que no nos importa. Hay alguien que de pronto se ha metido en lo que no le importa alguna vez y ha salido perjudicado por eso. Y cuando yo llego a mi casa, ¡Papi, que si más me llevan! ¡Que si más me llevan los policías y todo eso! Pero yo estaba un poquito molesto por la actitud de ellos tan ofensiva, tanto abuso de autoridad. Y me recordé lo que pasó en Estados Unidos, que un policía mató a un afroamericano asfixiado. Entonces, me molestó la falta de respeto de la policía hacia los ciudadanos, que tienen que cuidarnos y no amenazarnos ni hacer esas cosas. Y en esa parte entendía a David cuando se sentía temorizado, cuando se sentía amenazado. Llego a la sala y me siento y le digo, ¡Papá, estoy así y todo molesto! Y mi papá me dice, solo se ríe y me dice, Decí tres veces, ¡Gracias, Dios, porque me detuvieron! ¡Gracias, Dios, porque me detuvieron! ¡Gracias, Dios! Y yo le digo, ¡No, Dios, porque estoy enojado ahorita! ¡No, no me sale! ¡Decilo, me dice! Y respiré. ¡Gracias, Señor, porque me detuvieron! ¡Gracias, Señor, porque me detuvieron! ¡Gracias, Señor! Y me bajó el enojo. Por eso titulé esta transmisión, ¡Gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios! Porque hoy descubrí que cuando tú estás enojado, cuando tú estás irritado, cuando tú estás estresado, si tú respiras y dices, ¡Gracias, Dios! Tres veces se va una gran parte del estrés y el Espíritu de Dios te empieza a ministrar. Pruébalo cuando estés enojado. Pruébalo. Porque dice la palabra del Señor que no nos afligamos por nada si no sean presentadas todas nuestras peticiones delante de Dios con oraciones y ruegos y acciones de gracias. Den gracias a Dios por todo porque esta es la voluntad de Dios. Imagínense, pues si yo no me voy detrás de mi hermana, no me hubieran parado a mí. Yo hubiera entrado a mi casa normal, pero me preocupé por ella y eso pasa con muchos. Nos preocupamos de pronto por los problemas de otro y nos metemos en esos problemas y terminamos perjudicados por cosas donde nadie nos llamó. Entonces tenemos que aprender a tener cuidado. A mí me pasó hoy para compartírtelo a ti para que no te pase a ti de pronto. Entonces hay cosas que tú tienes que quedarte a un lado. Hay cosas en las que no te tienes que meter. Hay cosas en las que tienes que tener mucha prudencia, mucha sabiduría porque puedes salir perjudicado en ese momento. Y Dios nos quiere recordar en esta hora. Mire lo que dice en el versículo 55. 22 Salmos y apúntelo ahí en su casa. Mire si usted lo puede pegar en una pared, en una hoja grande. Salmos 55.22 Dice así Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca dejará para siempre caído al justo. ¿Qué significa esto? Papá Dios sabe que nosotros vamos a llevar cargas todo el tiempo. Papá Dios sabe que nosotros nos echamos cargas a veces que no tendríamos que tener. Papá Dios sabe que llevamos esas cargas que a veces se ponen muy pesadas por nuestra propia culpa porque nosotros somos bien necios porque nosotros hacemos lo que queremos y pensamos que todo está bien. Pero hoy el Señor nos dice agarra esa carga. ¿Cuál es la carga que tú tienes hoy? Porque yo sé que hay una carga que te está atormentando que te sientes frustrado que hay un montón de cosas. Amén. Entonces, ¿cuál es la carga que hoy tú tienes? ¿Qué es lo que te está atormentando? ¿Qué es lo que te está frustrando? ¿Qué es lo que hoy tú sientes que está muy pesado en tu vida? Que ya no aguantas. Eso hoy el Señor te dice entrégamelo.